9 de la mañana, 51 minutos, estamos en el Consejo Deliberante siguiendo una información que adelantáramos esta mañana más temprano en Misión Regional que tiene que ver con la denuncia que radicó en la noche de este miércoles la concejala Blanca y la consejera de la mujer y la familia de nuestra ciudad luego de las situaciones vividas en la asunción, en su banca, en la jura la sesión preparatoria que se concretó en martes por la noche nosotros pudimos ver a través de Misión Regional un momento en el que estábamos hablando con la concejala y se acercó un militante a cuestionar su decisión de sumarse al bloque de Juntos Pro luego habría habido alguna otra situación, un intercambio al parecer que según fue referido en la denuncia incluyó insultos y por eso es que la concejala Capeletti, acompañada por el grupo de concejales y dirigentes del Pro llegó a la comisaría de la mujer a la denuncia vamos a hablar con Martín Pando, quien nos va a dar detalles, por supuesto, desde la óptica del radicalismo digamos, la versión y también la respuesta de estas situaciones Martín, buenos días, bueno, muchas gracias por atendernos No, hola, buenos días gracias por darnos la oportunidad de, nada, también nuestra versión de esto que tomó Estado Público esta mañana Bueno, ayer, supongo que habrás podido ver, estabas vos en la sesión el jueves, el martes, perdón, obviamente porque también terminabas tu mandato ¿Qué fue lo que viste ahí? ¿Qué fue lo que percibiste ahí? ¿Con qué sensación te fuiste esa noche? ¿Y cómo te cayó, digamos, la noticia de la denuncia radicada en la comisaría? No, a ver, varias cosas La denuncia, claramente, creo que es absolutamente inoportuna y creo que no le hace bien ni a la política de San Pedro en general ni, en este caso, a la recién asumida concejal Capeletti iniciar su camino utilizando este tipo de herramientas para hacer política Yo tengo que decirte en área que para mí esto tiene que ver estricta y exclusivamente con una cuestión de orden político porque lo que se denuncia, en teoría, es en el marco de una discusión o de un intercambio de palabras producto de, no solamente la decisión de la concejal Capeletti de romper y de traicionar el mandato popular que es lo que votó la gente hace un poquito menos de 90 días dando claramente un mandato a cuatro concejales de que sean parte de la oposición y de una alternativa no peronista y de una alternativa distinta al frente de todos y ya desde el primer día la concejal, tristemente, y a mí me apena mucho que he intentado y he procurado que ella tomara otro camino hasta el último minuto ha decidido romper ese mandato Esto, lógicamente, generó en la gente que estaba presenciando en la asunción una reacción negativa que, por supuesto, yo mismo que he sido víctima de ese tipo de, muchas veces de ese tipo de reproches en las gradas en situaciones polémicas de la historia de San Pedro claramente son cosas que no tienen que pasar en cuanto a que el público negriste o lo que sea pero de ahí ha llevado a esto al terreno de la cuestión del género me parece una barbaridad porque banaliza una agenda que es seria y que tiene que ser, me parece, respetada por todos los actores que es mucho más como un funcionario público el funcionario público tiene que entender cuál es la verdadera naturaleza de la agenda del género justamente para no banalizarla si cualquier episodio que incluya una discusión en donde haya una mujer vamos a banalizarlo diciendo que se trata de una cuestión de género me parece que, por un lado, le hacemos mal a la agenda del género y le hacemos mal al rol de la mujer en la política, especialmente porque aquí lo que se discute y lo que se reprocha es una decisión de orden político me parece que, si queremos hablar de violencia hay una violencia muy fuerte en traicionar el mandato popular a eso es violencia cuando vos, el 40% de los amperios te dieron un mandato para estar ubicado en la oposición y estar ubicado como alternativa al peronismo y decidís, también al contrario, decidís ser funcional a quienes están gobernando por otro lado, digo, lo que ya menciona a un dirigente de otro partido político el daño psicológico también la violencia psicológica, el daño psicológico es lo que le hacemos sufrir a los vecinos frente a este tipo de traiciones de la dirigencia política la gente no aguanta más que los políticos hagan una cosa, digan una cosa y hagan otra necesitamos reconstruir los lazos de confianza entre la política y la gente y eso lo tenemos que hacer al rato de la palabra si uno se presenta de candidato por una lista tiene que ser fiel a esa representación ya no hay más espacio en la política argentina, creo yo para el pobre Cotó y para la gente que anda dando vuelta de un lugar al otro en la primera oportunidad que hubo la Constitución votó con el oficialismo la primera votación que hubo en disidencia que fue en la sesión del martes la Constitución era elegida por puntos por el cambio, por puntos elegidas por la oposición votó por el oficialismo y está claro, Nadia y lo digo no como una cuestión de orden personal porque he reiterado montones de veces que estoy convencido que tenemos que superar para poder discutir para poder administrar nuestros desacuerdos y superar las cuestiones personales pero hay cosas que tenemos que decir blanco sobre negro y está claro que un sector del pueblo de San Pedro todavía mantiene vínculos mantiene relaciones mantiene lazos muy estrechos con el frente de todos con el partido fe, con el peronismo que los hacen tomar decisiones que tienen que ver con ubicarse más cerca del oficialismo y con ser alternativa al oficialismo entonces nosotros tenemos en ese sentido un camino muy claro nosotros tenemos que ofrecer a los vecinos una oposición seria responsable y que pueda ser alternativa de gobierno en el 2023 todos los que estén dispuestos a formar parte de ese camino me parece que tenemos que caminar juntos ahora, con aquellos que estén en política para cambiarse el vestido de acuerdo a las circunstancias me parece que con ese tipo de prácticas nosotros no podemos convalidar y es lógico que ese tipo de prácticas merezcan y merecen nuestro repudio y merecen nuestro reproche siempre que tengamos que discutir siempre desde el respeto también y esto es importante el respeto y las formas las que tenemos que parar de juntas y la decisión personal si vos querés de cada uno de ubicarse o de tomar la decisión que considere más acertada una política puede tomar la decisión que quiera lo que no puede hacer es dejar de parar las consecuencias por las decisiones que tome ahora algunas cosas que voy pensando en base a lo que estabas diciendo por un lado la palabra traición que aparece como muy fuertemente y hoy a veces hablar en política sobre todo en una política tan estable variable y con tantas factores a tener en cuenta la palabra traición muchas veces suena muy fuerte en función de bueno no sé cuántos pueden resistir el archivo de decir bueno en algún momento no hicimos una cosa que no era la que habíamos prometido o para la que habíamos asumido en el cargo ¿no te parece que en este caso más allá de las consideraciones respecto a la denuncia sí hubo por ahí cuestiones que fueron innecesarias en los modos y en el momento incluso en cómo se abordó a la concejala más allá de sus decisiones no pero me gusta que me la pregunten porque en realidad me hiciste dos preguntas al principio que era que pensaba de la denuncia y que cómo habían sido los hechos y solamente te contesté sobre la denuncia respecto a los hechos finalizado el acto de jura de la concejal se acercó a donde estaban ubicados los concejales de nuestro bloque a lo que es juntos yo no estaba presente con lo cual no te puedo dar un testimonio de primera mano pero sí lo que he recogido de decenas de personas que estaban ahí de alguna manera a querer justificar su decisión porque no nos había sido comunicada previamente nosotros yo mismo había estado conversando con ella hasta el día anterior le pedí que sea cual fuere su decisión no nos la enteráramos por los medios no nos la enteráramos en la sesión el presidente del bloque la llamó tres veces durante el día varios concejales y varios dirigentes de nuestra sesión intentaron comunicarse con ella para saber antes de la sesión si era cierto o no que ella iba a romper el bloque porque por una cuestión administrativa habiendo sido elegida por una lista naturalmente iba a formar parte del bloque y había que mencionar dentro de los integrantes de hecho hubo una noticia al respecto por una situación de otro bloque para no vivir una situación pasiva y no mencionar a alguien que luego si quisiera estar era necesario por su posición antes de la sesión esta concejal decidió no comunicarlo no enfrentar que yo tenía que enfrentar una sesión que creo yo la vergüenza y entonces no comunico nada esta no comunicación lo que generó fue un reproche un fastidio lógico como sucedería en cualquier ámbito pero hay una decisión importante que no se comunique que no se explica y que sobre todo no se sostiene no se defiende de la palabra y del argumento y en el sentido no hay ninguna razón objetiva para traicionar el mandato popular a tres meses vos me preguntaste si dura la palabra por supuesto es dura es durísima la palabra y está cargada de un montón de valoraciones pero es una situación muy objetiva estamos hablando de una situación muy objetiva porque estamos hablando de una elección que insisto ocurrió hace menos de 90 días en donde la gente votó un bloque de concejales no se puede alegremente decidir romperlo y esto lo digo no solamente para este caso lo digo lo digo para el caso también del debate nacional que hay en el bloque de diputados nacionales con diputados de mi partido que creo yo están cometiendo el mismo error político del tradicional el mandato popular ahora perdón ¿cuánto tiene que ver esto? digamos porque digo si de verdad fueron las elecciones que fueron hace tres meses la asunción ya el bloque arranca dividido pero ¿cuánto tiene que ver esto? en tu lectura digo sos una persona con mucha trayectoria política ¿cuánto tiene que ver esto? la decisión de amalgamar las listas de Vaso y de Sancho que Sancho quedaran en sexto lugar que fue lo que se discutió mucho durante toda la campaña y que uno entiende lo que ha pasado ahora tiene que ver con parte de esa situación ¿no? del enojo por ese momento sí si eso fuera el motivo es doblemente absurdo la gente tiene que me parece dejar un mensaje claro a la ciudadanía respecto a estas cosas las listas una vez que se presentan ya los políticos no no tienen más posibilidad de poner y sacar a gente una lista que van a presentar la lista vino conformada por la punta electoral de la provincia vos sabés de acuerdo a los resultados de las Vaso acá lo que hubo fue una pretensión por parte de el profesor del PRO de que gente que había legítimamente ganado su lugar en las primarias renunciara a su lugar se afirmara una renuncia a su lugar para permitir que otros estuvieran escalonadamente en su posición y eso es una cultura absolutamente egoísta una cultura absolutamente egocéntrica y de creer que el mundo empieza y termina sobre la figura de uno mismo me parece que si hay una lista presentada hay un reglamento hecho por el PRO que explicaba cómo se van a conformar las listas y viene la justicia y manda un decreto o una resolución perdón informando informando cómo era la conformación definitiva de las listas arrogarse el derecho a decirle a otros ciudadanos que tienen que renunciar a su posición para que suba otro es cuanto menos me parece a mí que egoísta y eso es lo que de algún modo estuvo sosteniendo el doctor Sancho durante estos meses de manera caprichosa infantil creo que no es el modo en el que se construye política y no es el modo en el que se construye paz en una comunidad existía la posibilidad digo más allá de que bueno obviamente de los hechos no se ha hecho pero existía la posibilidad de modificarlo si estaban todos de acuerdo existía la posibilidad de que renunciara a gente que estaba más arriba y que renunciar subieran a los que estaban más abajo cosa que insisto me parece ok no era intercalar o sea intercalar sino que tenía que ver con la renuncia directamente claro porque para poner a alguien más arriba necesariamente vos tenés que sacar a la persona a la que estás reemplazando y mandarla más abajo obviamente entonces eso no no es no es con un dedazo eso al radicalismo a San Pedro se le pidió un dedazo se le pidió que con un dedo cambiara las reglas para favorecer al PRO y eso no lo iba a poder hacer una persona ni un partido político eso donde donde supuestamente ocurrió y creo que según suelo distinto de la provincia fue por un caso muy excepcional por una lista donde el PRO apenas había llegado al piso y se tenía un lugar más bien simbólico tenía que ver con otro escenario yo creo que hay que pasar de página con esto pero igual a mí me parece interesante más allá que entiendo que ya pararon a la elección de más pero no no había podido aprovecho para ponerle a mi mirada esto creo que tenemos que terminar con actitudes trichosas con actitudes egocéntricas y entender que esa es una a ver la política es un proceso de construcción colectiva y paciente me parece central esto un proceso de construcción colectiva quiere decir quiere decir que no se trata de una persona no se trata de individualidad los radicales al menos consideramos eso consideramos que somos una construcción colectiva no seguimos no estamos esperando la verdad revelada de ningún iluminado entonces cuando parecen quieren ponerse en el lugar de los iluminados que creen que con su sola presencia se van a resolver todos los problemas a mí ya me incomoda un poco y si encima lo que se espera lo que se aspira es exigirle porque ahí ya había mirá que interesante esto ahí ya había de manera solapada un intento de traicionar también lo que la propia reglamentación lo que la propia ley porque eso es ley para el partido político establecía una ley hecha por el pueblo para que esos partidos políticos compliquen y ya hubo un intento de alversar los resultados y al mismo tiempo una vez que se asume nuevamente la malversación del resultado publicando a un concejal que fue electo por la oposición mucho más cerca de la oposición del oficialismo que de la oposición porque a ver no es ningún secreto para ningún sanzedrino que no se trata en el tiempo es actualmente funcional al oficialismo dice Sattelpro pero en verdad es un concejal y esto es Vox Popo que se dio en la votación en la noche es un saludo que vota que hace que dice que construye su camino político al lado del partido fe junto al partido y me parece absolutamente como se lo dije me parece bien que tome esa decisión lo que me parece mal es que quiero decir que en realidad son otra cosa que en realidad son juntos en realidad son pro el pro el pro de San Pedro que se ha ocupado de la gente que la gente sea el pro regional entonces parece que ahora de ver negros sobre blancos creo que son respetables las opiniones de todos respetables las posiciones políticas de todos pero llega un punto en donde hay que poner un límite y marcar claramente negro sobre blanco como son las cosas y siento que hemos tolerado demasiado el silencio que hemos respetuosamente tomado silencio durante todos estos meses frente a todo este intento de infiltración del espacio de juntos y me parece que ya no se puede seguir sosteniendo esta situación creo que claramente hay que explicarle a la sociedad de San Pedro que hay un espacio de juntos por el cambio que conforma el madridismo que conforma el pro que conforma la coalición cívica que estamos trabajando para ser alternativa al actual gobierno y hay otro grupo de dirigentes políticos cuya participación y cuyo futuro es mucho menos claro respecto a eso porque me parece claramente una no sé si llamarlo acusación que estamos hablando pero digo una realidad comprobable en las votaciones legislativas una realidad comprobable hubo una sola elección legislativa y dejame una sola votación con este cuerpo en el caso del concejal pelestir que haya votado diferente al resto del bloque de juntos digamos y pienso una de las autoridades que está hoy en el consejo deliberante digo el concejal Alejandro Donati es parte del sector que entera obviamente el radicalismo es presidente de ese bloque y entiendo que eso también fue parte de un acuerdo político porque digo cuando hablamos de la cercanía de Pelletier con el intendente Salazar que es lo que estabas refiriendo antes sin embargo no hubo en este reparto ningún tipo de cargo y un poco se escuchaba del otro lado también bueno cómo fue la negociación con el intendente con quien compartían espacios hasta hace poco para que una de las autoridades tenga que ver con su espacio ¿se entiende? No, sí crédito ahora la tradición legislativa del Consejo Deliberante desde el año 1983 al menos yo desconozco más atrás pero si sabes que en lo que tenía con la historia reciente la he seguido siempre desde el 83 a la fecha en todas las oportunidades con el intendente Faragorini con el intendente Sánchez con el intendente Pángaro con el intendente Valvini incluso con el intendente Guacone en su primera etapa en el Consejo Deliberante tomó la siguiente hay una regla no escrita en el Consejo Deliberante y llegó con lo siguiente la primer minoría o la mayoría ubica al presidente del Consejo Deliberante al vicepresidente primero y al secretario del Consejo Deliberante la segunda minoría o la primera minoría en este caso ubica tradicionalmente el cargo del subsecretario legislativo y el vicepresidente segundo del cuerpo es un acuerdo no escrito que lleva más de 30 años de trayectoria por eso nosotros frente a la votación del vicepresidente segundo esto ocurre no en San Pedro si ustedes se fijan hasta por ejemplo en el Senado hasta hoy y se va a reemplazar mañana creo el vicepresidente segundo del Senado es Martín Lutó que es funcionador pertenece en la oposición y la presidenta del Senado por ser vicepresidente es Cristina Fernández y vicepresidente segundo de Lutó esto ocurre en todas las cámaras legislativas en donde las autoridades se conforman se constituyen integrando las distintas minorías que componen el total nosotros frente a a la licenciatura votamos y acompañamos porque entendíamos que le correspondía a la obtusión a la primera minoría y por la subsecretaria legislativa que entendíamos también que correspondía a la minoría nos acompañamos y nos obtuvimos producto justamente de esto de que de alguna manera venimos reclamando venimos sugeriendo que hay que recuperar esa regla no escrita que se que no se cumplía cuando ustedes se han logrado y que este mismo planteo que hago hoy lo hice también aún formando parte del bloque de Juntos por el Cambio cuando cuando esto no lo respeto de Juntos por el Cambio con lo cual no tengo ningún inconveniente en ratificar lo que pensé toda mi vida bien bueno volviendo al tema inicial de la denuncia y para ya cerrar esta entrevista te consulto si ustedes tienen pensado hacer algún tipo de presentación o van a esperar la sesión de la justicia o cómo se sigue en el caso esto no es un tema judicial la justicia va a desestimar de inmediato esta presentación porque el contenido es rayano con el ridículo hay una hay una pretensión de argumentar violencia psicológica frente a ni siquiera un insulto no hay ni siquiera un insulto de por medio o sea hay una adjetivación frente a la actitud de la concejal de no haber avisado oportunamente de su decisión una adjetivación que le implica un insulto es un reloche y un reloche es una situación claramente es relochable entonces quienes nos dedicamos a la política entendemos y sabemos estamos sujetos o sea que se opine respecto a los personales que se opine públicamente es parte de lo que conlleva esta actividad este servicio público entonces uno está sabiendo que cada posición cuando lo publiques habrá gente que abajo comentará que todo lo que estoy diciendo es una burrada de inquilita y yo no tengo por qué enojarme porque alguien diga eso porque estoy sometido desde el momento en el que decido dedicarme a esto a que la gente opine respecto de mis decisiones políticas es parte de eso es un gaje de lo que hicimos entonces en la medida que la consistente toma una decisión de hecho muy reprochable como romper el bloque de alguna manera denuncia que si le hizo se reproche es como pretender hacer lo que uno quiera romper el mandato popular y encima pretender que nadie diga nada y que nadie comente nada y que nadie pida explicaciones respecto a la decisión tomada es realmente bastante bastante ya con esta situación planteada así cuáles son las chances de que el bloque pueda trabajar en forma conjunta los dos bloques hoy por hoy yo tengo el consejo mi tarea va a estar abocada a seguramente la construcción de mi partido desde el maricalismo nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer que es aportarle a la agenda de debate público todos estos dos años que vienen los temas que tienen que ver con el futuro con una agenda del siglo XXI que tiene que ver con el desarrollo económico de la ciudad con el desarrollo sustentable el medioambiente la nueva agenda urbana que no lo estamos discutiendo esa nueva agenda urbana tiene que ver con la movilidad tiene que ver con la vivienda tiene que ver con el desarrollo del suelo en fin esa es la agenda que nosotros queremos proponerle a la ciudadanía para estos dos años para hacer propuestas y alternativas en el 2023 la población y la responsabilidad de ofrecerle a los sanpedrinos una alternativa potente seria responsable y con ideas de futuro entonces obviamente con todos los que podamos encontrarnos en esa agenda vamos a trabajar todavía con quienes quieran estar en política para ser funcionales triptas y exclusivamente al poder de turno bueno obviamente que eso no formará parte del repertorio de trabajo con el que vamos a aportar muchísimas gracias gracias a vos por esta oportunidad de darme un final un final de darme un final de darme un final Gracias.